I'm feeling a change I'm feeling a in the air I'm feeling a I'm feeling a change I'm feeling a in the air I'm feeling a change Mariano Orfino alias El Cabe Figura del partido, volvió al gol Después de romper una racha ¿A qué le dedicás? ¿El triunfo, el gol, el Cabe? Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros Luché mucho para llegar a este día Y bueno, jugué a hacer un gol ¿Notaste alguna otra figura Aparte de vos del partido? No, la figura fui yo todo el tiempo Fui yo en todo el campeonato, pero me faltó el gol Y bueno, ahora vamos por lo más importante ¿Cortás una racha de cuántos partidos sin meterla? ¿Cortás una racha de cuántos partidos sin meterla? Casi un año y medio Pero bueno, luché mucho para este momento La Logia entra en semifinales La Logia entra en semifinales Y vamos por todo Y vamos por ustedes ¿Paso a paso o la Logia en la final? Vamos por todo, vamos por todo, muchachos Acá sin case, vamos a ganar nosotros La Logia, papá Esto fue Mariano Orfino, la figura del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!